Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlayGame, donde estamos subiendo frecuentemente lo que son juegos NFT, lo que son IDR, lo que son proyectos de criptomonedas que nos parecen a nosotros interesantes Y los compartimos acá con todos, mencionarles primeramente que pueden suscribirse a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos juegos NFT, todos esos proyectos, todos esos IDR que vamos a estar subiendo acá al canal Y también recordarles que se pueden unir a mi canal de Telegram, donde estoy subiendo también otras cosillas por allí, aparte de los videos acá en YouTube Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo un nuevo juego NFT llamado Deep Rod Minning Si, pero vamos a ver de que trata este juego Deep Rod Minning es un cripto juego móvil en el que te embarcarás en la excavación de minas en busca de cripto minerales Cada día eliges una mina para cultivar cripto minerales Al final del día, la mina colapsa Tu botín es lo que lograste recolectar durante el día Todos los recursos que no encontraste se destruyen Después del colapso podrás volver a elegir que mina ir a excavar Necesitarás desarrollar tu personaje, mejorar su base y sus herramientas Cuanto más alto sea tu nivel de desarrollo, más eficiente será el proceso de perforación Lo que dará como resultado que se encuentren más cripto minerales Bien amigos, como pudieron ver, es un juego bastante sencillo Si, mencionarles que está disponible en lo que es la Google Play Así que la podemos jugar desde el teléfono, desde nuestro teléfono móvil O también desde la computadora pero a través de un emulador Si, básicamente somos un minero Si, nosotros tenemos que ir recolectando diferentes tipos de minerales Pero vamos a analizar un poco, primeramente la página Vamos a traducir acá lo que es el español Si, menciona acá explorar las catatumbas, ganar criptomonedas, juego para ganar Si, bajamos un poco nos deja ver lo que es un trailer del juego Y acá menciona que Deep Road Mining es un juego gratuito No necesitas pagar para comenzar a jugar Te pondrás en la piel de un minero de un futuro próximo Que se adentra en las profundidades de la tierra en busca de cripto minerales Tu objetivo principal es excavar la mina a fondo en 24 horas Y extraer todos los minerales valiosos Acá tenemos lo que es los personajes ya que podemos mejorarlos Y van a ir subiendo lo que es nuestras estadísticas Menciona que puedes personalizar tu minero Hazlo individual y lo más eficiente posible para la extracción de recursos Tenemos acá el caso de las mujeres y también los hombres Si, acá podemos nosotros anexarle una excavadora mejorada Si, podemos aumentar lo que es la energía Ya que el juego se basa a través de energía No es que vamos a estar todo el día extrayendo minerales Sino que va a haber un consumo de energía Donde nosotros vamos a tener que ir renovándola poco a poco Y vamos a poder anexarle otras herramientas también A lo que es nuestro personaje Acá tenemos una explicación de ello Verdad, aquí estamos en lo que es nuestra estación Cada día eliges una mina para ir a cultivar minerales criptográficos Tenemos acá lo que son los diferentes minerales en este aspecto O en lo particular, mejor dicho Tenemos lo que es el token El token se llama Pear o Perla en español Si, tenemos acá una emeralda Que hay algunos minerales que nosotros vamos a poder upgradear Para poder entonces mejorar las herramientas de los personajes Si, tenemos acá el ruby también como otro ejemplo Y tenemos acá lo que es algunos sorteos Que ellos realizan dentro de lo que es el juego Por eso lo vamos a ver más adelante Y también explica lo que es, cómo se cambia el token Verdad, para poder entonces cambiarlos a BNB Ya que el juego está basado en BNB Está en la red de BNB Tenemos acá lo que es el mapa Biel Este juego empezó lo que es el 2023 Si, y actualmente está en el segundo trimestre del 2024 Donde está el lanzamiento del juego Y la campaña de marketing Acá podemos también ver alguna guía del juego Como la introducción, la jugabilidad básica Guía para jugadores Cómo obtener lo que es los minerales La monetización Acá podemos entonces ver un paso a paso De cómo podemos jugar el juego Si, tenemos lo que es un formulario para contactarnos con ellos Y tenemos acá arriba lo que son sus redes sociales Tenemos lo que es su Twitter, su YouTube, su grupo y canal de Telegram Y como les mencioné anteriormente Pues el juego obviamente está en lo que es la Google Play Así que si nos damos un clic acá en la Google Play Nos va a enviar directamente a ella Donde pueden ver el juego que es este que se encuentra acá Bien, pero vamos a lo más importante Que es lo que es el WayPaper Si, nosotros nos vamos aquí al principio de la página Y donde menciona Wiki Simplemente le damos clic Y nos va a enviar lo que es a este WayPaper Una otra página Donde vamos a poder ver todo lo que es el juego Si, vamos a traducir acá Primeramente Traducir a español Y ellos mencionan que el token se llama Perl O abreviado TPRL Y está vinculado a la cadena de bloques BNB Puedes encontrar esta ficha en una de las minas diarias de minería En Roca Profunda Menciona simplemente extraer mineral Llévalo a la base Y luego podrás convertirlo en BNM Aquí tenemos lo que es Cómo ganar el token Si, ellos nos van a mostrar acá en su WayPaper La forma de cómo podemos ir extrayendo Lo que son los diferentes minerales Como ametis, topaz, zafiro Y el token Perl Si, entonces tenemos acá lo que es un tutorial básico Que ellos nos estarán mostrando Y acá tenemos lo que es Cómo convertir los tokens a BNB Que también nos da un tutorial De cómo podemos hacerlo Sin embargo, acá al final Menciona que tenga en cuenta Que existen límites para los retiros de tokens El límite mínimo de retiro es de 100 tokens Entonces necesitamos 100 perlas Básicamente, que serían 100 tokens de perl Para poder intercambiarlo Si, tenemos acá lo que son las minas Nos explica entonces los niveles de las diferentes minas Tenemos acá lo que son los sorteos diarios Como les mencioné anteriormente Tenemos eventos donde por participar Debemos pagar lo que es las perlas Algunas perlas que nosotros hayamos encontrando Entonces vamos a estar participando En los diferentes sorteos Por otros minerales O también por mismas perlas ¿Verdad? O este, de más Materiales Que ellos estén ofreciendo En cada sorteo Tenemos acá lo que es también La jugabilidad básica Donde ellos nos mencionan Un poco más De lo que es El juego Y acá ellos mencionan Tres puntos interesantes Que debemos tener en cuenta Como por ejemplo Reclamar una batería gratis Una vez al día Como es por energía ¿Verdad? Cuando a nosotros se nos acaba La energía La primera energía Nosotros podemos Con ver un anuncio Como que recargar Parte De lo que es la batería ¿Verdad? Recargar lo que es parte De la energía Y seguir y continuar Con lo que es Extrayendo los minerales Recargar combustible Viendo anuncio Y compra combustible En nuestra tienda Que esto ya sería Pagando como tal Pero bueno Ya habiendo hablado Un poco acerca De lo que es el white paper Y la página Vámonos directamente Al juego Bien Estando directamente En el juego Para poder registrarnos Tenemos que colocar Lo que es una contraseña Y un correo Si Luego nos va a llegar Lo que es Un pin ¿Verdad? Unos dígitos A lo que es nuestro correo Y nosotros debemos Colocarlo Para poder iniciar Sesión acá Dentro del juego Acá tenemos lo que es El mapa Como tal O la mina Por decirlo así Donde Nos está mencionando Que Si recorremos Todo el mapa El mapa Tiene O la mina Tiene una durabilidad De 24 horas Si Para que se reinicie Tiene lo que Me queda Lo que es Una hora Y 50 minutos Pero en esta mina Como tal Puedo obtener Lo que es 100 ametis 40 topaz 10 zafiro Y 50 pair Si eso es Este Recorriendo La mina completa Acá tenemos Lo que es el perfil Donde nosotros podemos Cambiar nuestro nombre Y Mejorar Lo que es Nuestro personaje Tenemos lo que es El equipamiento De cada Personaje Si Que nosotros Podemos ir Usgradeando O encontrando Tenemos lo que es El shop Que bueno Esto si es Ya pagando Con dinero real Si Tenemos acá Lo que es la base Donde nosotros Podemos ir Usgradeando La Y en algunas Vamos a poder Ir obteniendo Herramientas Que nos van a ir Ayudando A nuestro Personaje Obtener Mejores Cosas Si Tenemos que Obteniendo Lo que son Los diferentes Materiales Que nos piden Acá Para poder Usgradear Acá en Pris Tenemos lo que son Los sorteos Verdad Que Este Por pagar Unos Perlas Por ejemplo Aquí 5 Vamos a estar Participando Por un sorteo De 15 Perlas Este sorteo Le queda Una hora Y 48 Minutos Después Que termine Este Va a empezar Lo que es Este que se Encuentra Acá Tenemos acá Lo que es El crafteo Verdad Para poder Craftear Lo que es Este Los minerales Poder Convertirlos En cubos Y así Ir mejorando Lo que es Diferentes Herramientas Que Este Nos Nos ofrecen Acá Dentro De lo que es El juego Tenemos Algunas Skills Verdad Ya que Podemos Obtener Como Poderes Verdad Que Podemos Usar Dentro De Lámina Tenemos acá La opción De la Wallet Como pueden Ver Yo tengo 12 Perlas El mínimo Son 100 Donde Nosotros Podemos Entonces Conectar Nuestra Wallet De Metamask Y Poder Hacer Lo que Es La Transferencia Tenemos El Estoraje Que Viene Siendo Como Nuestro Inventario Estos Son Los Materiales Que He Recolectado Entonces Acá Se Nos Va Ver Reflejado Y Andarle En Work Simplemente Vamos Estar Minim Para Ver Lo que Es La Minería Como Tal Y Básicamente Es Esta Que Ustedes Pueden Ver Acá Simplemente Es Ir Destruyendo Lo que Es Lo que Encontremos Y Ir Obteniendo Lo que Es Los Diferentes Minerales O Materiales Que Vamos Viendo Por Ejemplo Acá Tenemos Un Mineral Vamos A Destruirlo Y Obtener Dicho Mineral Vamos A ver Si Puedo Encontrar Por Acá Aquí Tenemos Lo que Es La Perla Como Pueden Ver Este Es El Token Como Tal Acá Lo que Hacemos Es Destruirlo Ya Hemos Obtenido Esto Es Como Una Especie De Inventario O Nuestra Bolsa Donde Hemos Recolectado Mejor Dicho Como Pueden Ver Va Volviendo A La Base Y Acá Lo Guarda Como Pueden Ver Para Aumentar Lo Que Es Nuestra Energía Aunque Ya Yo Lo Hice Ya Simplemente Le damos Click Acá Arriba Donde Esta Este Mas Y Le damos Click A Este Mas Que Se Encuentra Acá Y Podemos Ver Un Video Si Vemos Un Anuncio Por Tocó Esta La De 75% Y Simplemente La Activamos Y Va Llegar Nuestra Energía Como Está Por Aquí Más Menos Entonces Bueno Este Es El Juego Básicamente Espero Que Les Gustado Si Fue Así Suscribanse A Lo Que Es El Canal Activen Lo Que Es La Campana Dejen Un Buen Like En Este Video Y Si Tienen Alguna Pregunta Del Proyecto Le Just Like The Waste Baby What Ness Jum Ness